Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Y desde ya comienza Gerencia para Todos. Una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También por visitar nuestra página web, gerenciaparatodos.com, donde tienen la guía laboral, el blog de intercambio gerencial y muchísimas aplicaciones para construir tu propia máquina financiera. Hoy está aquí en Gerencia para Todos, el señor Romeo Moravito, quien es el coordinador de un evento realmente extraordinario, Expocenter. Bienvenido, Romeo. Gracias por la invitación, Rafael, a tu programa. El evento que vamos a presentar es Construya Viviendas, Expocenter es la empresa organizadora a la cual ya estamos cumpliendo ahorita 40 años de labor. Excelente, sí, la exposición se efectúa desde el 8 de octubre al 16 de octubre en el CCCT, de lunes a viernes, de 3 a 8 de la tarde, los sábados de 11 de la mañana a 8 de la noche, y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Gracias. Quisiera que por favor nos informaras a toda la comunidad de emprendedores y personas preocupadas por aplicar la gerencia en sus vidas, ¿qué van a disfrutar aquí en Construya Vivienda 2016? Rafael, en Construya Vivienda 2016 vas a disfrutar de otra Venezuela, vas a disfrutar de una Venezuela diferente, es una exposición que está reuniendo en este momento 148 empresas que tienen que ver con materiales, insumos, tecnología para la industria, la construcción y la vivienda. En este, esta es la 32ª edición, lo cual se dice fácil, son 32 años, pero son 32 años ininterrumpidos que hemos hecho este evento. Y este evento nació cuando Expocenter apenas tenía 7, 8 años y se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Lo importante es que en 6,500 metros cuadrados de eventos vas a encontrar, como te dije anteriormente, 148 empresas que te van a dar otra visión de lo que se está haciendo en Venezuela. Mira, eso es muy importante, eso que mencionas, porque este programa se ocupa precisamente de mantener los valores del emprendimiento, los valores de los emprendedores que también quieren construir su propia máquina financiera. Cuando hablamos de máquina financiera, hablamos de emprendimiento y hay que tomar también los modelos de negocios exitosos, aún en las circunstancias más difíciles, son 32 años organizando Construya Vivienda 2016. Entiendo que también ustedes organizan otro conjunto de exposiciones, si nos puedes explicar también ese otro conjunto de actividades. ¿Cómo no? Expocenter a lo largo de los 40 años ha hecho una gran cantidad de exposiciones. En este momento estamos hablando de la que va a ser la número 192. Hubo años que hacíamos 12 eventos en 6 meses, 7 meses. Y ahorita en el mercado estamos trabajando dos eventos, nosotros solos como organización Expocenter, que son de Coralia, que se realiza en el mes de marzo y en el mes de junio, y Construya Vivienda, que se hace en el mes de octubre. Tenemos otros dos eventos que lo hacemos con un asociado, que son Expo Mueble y Ogarama, que se hacen en el mes de febrero y en el mes de mayo. Luego ellos hacen por su cuenta otro evento, que es FEMO, que es la que se terminó la semana pasada. Realmente tenemos en el tintero muchos, muchos temas, los cuales no hemos podido desarrollar. De hecho, uno de los eventos bandera que tuvimos durante muchos años fue el Automarket. El Automarket, pues, por todas estas situaciones de la industria automotriz, pues, no se ha podido volver a sacar. Teníamos también otro que era el más visitado, que era Chornáutico. Chornáutico se hizo por allá hasta los años 90 y algo, 92, 93. Después no se volvió a repetir. Claro, pero ustedes aún continúan con este tipo de iniciativas, aún en las circunstancias más difíciles. Y eso, en este programa, nos interesa muchísimo. Es decir, la voluntad de continuar aún en las circunstancias más difíciles organizando eventos que, además, son exitosos. El número de personas que acuden al evento es bastante considerable y cabe preguntar también qué tienen para las personas que van a visitar, qué tipo de empresas van a ver, si hay algunas otras actividades para los asistentes al evento. Actualmente solamente tenemos la exhibición. Antiguamente teníamos charlas técnicas. Desde que nos mudamos a CST, por allá en el año 2004, 2005, no pudimos seguir haciendo charlas técnicas porque realmente no hay el espacio. Antiguamente, cuando trabajábamos en la zona metropolitana, en lo que era la Sala Tomás Alva Edison, ahí teníamos charlas técnicas. O cuando estábamos en el poliedro, también hicimos charlas técnicas con construidas viviendas. Y eran muy buenas. Lo que pasa es que hoy en día, pues, no contamos con el espacio. Y, como tú sabes, aquí lo más cercano a un espacio de poder hacer una charla son los salones del hotel. Y esos salones, pues, viven completamente llenos todo el año, ¿no? ¿Qué tenemos para los clientes? Pero un asunto interesante que persistan. Y eso es lo que principalmente quiero destacar. Sí, la idea es que nosotros seguimos trabajando. Por eso te digo que vas a conseguir otra Venezuela porque es en un evento donde no hay matices políticos, no hay colores políticos, no hay problemas, es una cuestión donde viene el público a ver lo que hay y realmente en estos eventos tú te das cuenta de lo que necesitas cuando lo ves. Hay mucha gente que no saben que hay productos que están en el mercado y que realmente hasta que no lo ven exhibido o no ven sus cualidades, pues, no saben que existe. Y de ahí te crea la necesidad de tenerlo. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conversando con el señor Romeo Moravito, organizador de Expo Center y de Construya Vivienda 2016. Ya regresamos. Gerencia para todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.